La tribu Zapoteca empató la serie al ganar en el Parque Kukulcán con pizarra final de 6 carreras por 2. Desde la primera entrada, la novena de la Verde Antequera atacó a los Melenudos con un rally de 3 carreras con imparable de Mike Jacobs. El experimentado Mario Valenzuela conectó su primer cuadrangular de la temporada en la parte alta de la octava entrada para dejar la tilla parcial 6 carreras por 0. Valenzuela también conectó el primer batazo de cuadro colchonetas de los Guerreros de Oaxaca en la temporada 2015. Los locales trataron de reaccionar pero no fue suficiente, pues únicamente produjeron 2 carreras. De esta manera, el pitcher ganador es Rudy Acosta, quien trabajó por espacio de 5 entradas, aceptando 5 hits y ponchando a 3 rivales. La derrota es para Juan Delgadillo, quien lanzó por espacio de 4 entradas completas, permitiendo 6 imparables y 4 carreras. Guerreros de Oaxaca el día de hoy tratará de ganar el partido ante Leones de Yucatán y así llevarse la serie. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.